Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. Gobierno destina un histórico subsidio a combustibles con más de 11 mil millones en cuatro meses. Con el anuncio del pasado viernes de mantener sin variación los precios de los hidrocarburos, el gobierno dominicano ya acumula un subsidio de más de 11 mil millones de pesos durante el primer cuatrimestre del 2022, cifra histórica que representa casi el 80% del subsidio total del año 2021 durante la pandemia. Con esta medida, el Estado dominicano ha evitado de manera efectiva un mayor impacto inflacionario presionado por factores externos, como el aumento de hasta un 60% del precio del petróleo tras el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que lo impulsó hasta los 115 dólares por barril, su precio máximo en 13 años. En el MIG, somos mucho más.